Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Nuestra capacidad de memoria no es fija, podemos entrenarnos para recordar más. ¿Alguna vez has conocido a alguien con un don para recordar nombres o hechos y has pensado, ¿por qué no puedo hacerlo? Bueno, cualquiera puede mejorar su memoria. Todo lo que necesitas hacer es aprender a usar la capacidad de tu memoria correctamente, está lejos de ser un talento que tengas o no tengas. Una forma de hacerlo es practicando el método del bucle fonológico, en el que repites las cosas que necesitas recordar para ti mismo. Este método lo demostraron en un experimento clásico el psicólogo K. A. Erickson y su colega Bill Chase, quienes presentaron dígitos a un estudiante conocido como S.F. que tenía que repetirles. Al principio, S.F. podía retener alrededor de siete elementos en su ciclo fonológico, lo que se considera un resultado promedio. Sin embargo, después de practicar esta prueba durante 250 horas, S.F. pudo expandir su memoria en un factor de 10. Además del método del bucle fonológico. También puedes mejorar tu memoria en un campo en particular si te conviertes en un experto en esa área. En la década de 1920, los científicos evaluaron a jugadores de ajedrez de talla mundial para comprobar sus capacidades cognitivas generales, como la memoria. Descubrieron que, aunque los jugadores expertos eran mucho mejores en ajedrez que los jugadores promedio, no obtuvieron un rendimiento significativamente mejor en ninguna de las pruebas generales. Sin embargo, más adelante, en la década de 1940, un psicólogo holandés descubrió que los jugadores de ajedrez expertos tienen la llamada memoria del ajedrez, que les permite ver el tablero de ajedrez de manera diferente a los jugadores menos experimentados. Es decir, se centran en los puntos del tablero que son más relevantes y, en lugar de percibir el tablero como 32 piezas, ven algunas piezas más grandes del tablero. Aunque su memoria general siguió siendo la misma, al convertirse en expertos en ajedrez, su memoria del juego se desarrolló enormemente. Cambiar la forma en que almacena la información en el cerebro puede permitirle recordar más. ¿Se te da bien recordar números? ¿Podrías recitar los números 1.224.200.000 1.012.001 después de leerlos solo una vez? Probablemente no. La mayoría de nosotros solo podemos recordar de 5 a 9 piezas de información a la vez. Pero, ¿y si divide estos números en estas fechas, 24 de diciembre de 2001 y 1 de enero de 2001? La información sigue siendo la misma, pero de repente es mucho más fácil de recordar. Esto se conoce como fragmentación. Dividir significa combinar la información en partes más grandes que sean más fáciles de recordar. Por ejemplo, intenta recordar las 22 letras Seat Shoulders Knees Toes. Resulta mucho más fácil si tratas de recordarlo como cabeza, hombros, rodillas, dedos de los pies, ya que convierte 22 piezas de información en solo 4 fragmentos. Mejor aún, si conoces la canción infantil Heads, Shoulders, Knees and Toes, puedes memorizar la información en un solo fragmento. Otra forma de mejorar la capacidad de memoria, es mediante el uso de una codificación elaborada, que implica hacer que la información sea lo más vívida posible. A medida que nuestro cerebro se desarrolló a lo largo de la evolución, no necesitábamos recordar hechos abstractos, sino más bien la información de nuestros sentidos para ayudarnos. Recordar cosas como el olor de las plantas que eran venenosas o las pistas visuales que nos mostraban el camino a casa eran de suma importancia para nosotros. Por lo tanto, podemos aprovechar la forma en que nuestros cerebros están preprogramados empleando nuestros sentidos e imaginando las cosas que queremos recordar de la manera más vívida posible. Digamos que quieres recordar una lista de compras de pepinillos, requesón y salmón. Para usar una codificación elaborada para tu lista, puedes imaginarte un vaso de pepinillos en tu mesita de noche junto a una tarrina de requesón apestoso en la que un hombre o una mujer guapos se bañan con un salmón. De esta manera, es mucho más probable que recuerdes los objetos. Recordamos las cosas inconscientemente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería una vida sin recuerdos? Pensemos en el famoso caso de un amnésico conocido como Ebb, que se convirtió en amnésico después de que un virus dañara los lóbulos temporales mediales de su cerebro, una parte que es vital para la memoria. Pero a pesar de que Ebb no es capaz de aprender nueva información para recordarla más adelante, las investigaciones muestran que sí puede hacerlo inconscientemente. El psicólogo Larry Squire mostró a Ebb, junto con otros pacientes, una lista de 24 palabras para memorizar. A los pocos minutos, Ebb no pudo recordar ninguna de las palabras. De hecho, incluso olvidó que había hecho el ejercicio. Luego, Ebb se sentó frente a un monitor de ordenador donde aparecían 48 palabras en la pantalla durante 25 milisegundos cada una, de modo que la vista podía captar algunas, pero no todas. La mitad de las palabras eran nuevas, y la otra mitad estaban en la lista que Ebb había visto antes. Luego, se le pidió que leyera las palabras en voz alta, después de que aparecieran en la pantalla. Sorprendentemente, Ebb recordaba mucho mejor las palabras que había visto anteriormente en la lista, incluso sin recordarlas conscientemente. Las palabras habían dejado una impresión en él sin que se diera cuenta. Esta capacidad de recordar cosas consciente, inconscientemente existe en realidad en todos nosotros. Piensa en nadar o andar en bicicleta, no recordamos conscientemente cómo hacer estas cosas mientras las hacemos, pero están almacenadas en nuestra memoria inconsciente. Estos recuerdos se denominan recuerdos no declarativos o recuerdos que existen en algún lugar de nuestro cerebro pero que no podemos recordarlos a voluntad. También tenemos recuerdos declarativos, o recuerdos en los que tenemos que pensar activamente y recordar de nuestra memoria, como el color de nuestro automóvil. Para tener una memoria de trabajo adecuada, necesitamos poder utilizar tanto nuestra memoria declarativa, como la no declarativa. La memoria era una habilidad importante en el mundo antiguo. Muchos de nosotros odiábamos aprender datos de memoria en la escuela, todo parecía inútil. Esto es especialmente cierto hoy en día, cuando podemos simplemente buscar lo que necesitamos saber en línea. Sin embargo, en épocas anteriores, recordar grandes cantidades de información era una habilidad importante. De hecho, los profesionales de la memorización han existido a lo largo de la historia como portadores de la tradición oral mundial. Cuando el lenguaje escrito era limitado, su tarea consistía en recordar para transmitir conocimientos y compartir el patrimonio cultural. Por ejemplo, en la antigua Grecia, los juglares y los bardos contaban mitos sobre los dioses. Los cuentos clásicos como la Odisea de Homero se transmitieron de esta manera antes de que se registraran en el texto. Los antiguos conocían muchos métodos para expandir la memoria, como la codificación elaborada. Lo sabemos porque se registraron en el libro de Texto de retórica latina Retórica Aderen Neum, de autor anónimo, escrito aproximadamente entre el 86 y el 82 a c. Las técnicas que se encuentran en él eran tan conocidas que, en su propia obra sobre el arte de la memoria, el famoso orador y senador romano Cicerón dijo que no necesitaba desperdiciar tinta para volver a describirlas. En estos tiempos, antes de que los libros se produjeran en masa, era vital tener una memoria precisa. De hecho, a las grandes figuras de la época también se las describía a menudo como personas de gran memoria. El autor romano Plinio el Viejo mencionó recuerdos excepcionales en su enciclopedia del primer siglo. Una de esas celebridades memorables fue el enviado del rey Tirro, Cineas, conocido por recordar todos los nombres de los miembros del Senado, y de la caballería de Roma al día siguiente de su llegada. El rey Ciro de Persia también era recordado por conocer los nombres de todos los soldados que luchaban en su ejército. Con base en estos ejemplos. Queda claro lo importante que era el arte de recordar en las culturas antiguas. Entonces, ¿qué cambió? La memoria perdió importancia una vez que se inventó la imprenta. Entonces, ¿por qué la memoria humana es tan mala hoy en día? Bueno, la disminución de la importancia de la memoria en realidad está relacionada con la lectura y el libro. Antes del libro moderno había escrituras. Sin embargo, estos fueron vistos como un recordatorio de hechos que el lector ya conocía. Tampoco eran tan agradables a la vista, antes del 200 a. C. Las escrituras ni siquiera contenían signos de puntuación, y las palabras se juntaban en mayúsculas sin espacios. Si aún no te conocieras el contenido de memoria, un formato como este habría resultado casi imposible de usar. No es que importara, en esa época, la lectura estaba tan mal vista que incluso filósofos famosos como Sócrates opusieron a aprender a escribir. Creía que fomentaría el olvido y conduciría al declive intelectual y moral. Pero en 1440 todo cambió, Johannes Gutenberg inventó la imprenta. Con la imprenta, la cantidad de libros aumentó a medida que el costo y la velocidad de producción de un libro se desplomaron, lo que permitió que incluso quienes no eran ricos pudieran pagar una biblioteca pequeña. La lectura creció en popularidad y, a medida que lo hizo, el arte de la memoria decayó. Gracias a los libros, las personas no necesitaban recordar hechos y argumentos, en efecto, podían guardarlos en las páginas de un libro. Ahora dependemos cada vez más del almacenamiento externo, como libros, Internet y teléfonos inteligentes. Sin embargo, aunque dependemos en gran medida del almacenamiento externo, muchos de nosotros no estamos contentos con el hecho de que parece que no podemos recordar del todo, lo que crea un círculo vicioso de grabación y olvido. Las escuelas no enseñan las técnicas de memoria adecuadas, a pesar de que podrían mejorar la educación de los estudiantes. ¿Por qué debemos aprender a mejorar nuestra memoria si tenemos libros y teléfonos inteligentes al alcance de la mano en todo momento? Fácil, porque tu memoria puede ayudarte a lograr más. Tomemos como ejemplo a los alumnos del profesor de Historia Raymond Matthews. Matthews enseña en una escuela secundaria del sur del Bronx, donde el nivel socioeconómico promedio de los estudiantes es bajo, y la tasa de abandono escolar es alta. Cada año, selecciona a un grupo de estudiantes a los que llama el décimo talentoso, les enseña técnicas de memoria y los inscribe en el Campeonato de Memoria de los Estados Unidos. Como resultado, no solo mejoran su memoria, sino que también obtienen mejores resultados en la escuela. De hecho, cada uno de los diez talentosos aprobó su examen final en los últimos cuatro años, y el 85% de ellos obtuvo una puntuación de 90, sobre 100, o más. Pero los Talented Tents son una excepción. Cuando la mayoría de los niños aprenden información en la escuela, se les enseña a memorizar de memoria, lo que en realidad puede hacer que guarden peor los datos. Para realizar un estudio, el psicólogo William James dedicó más de dos horas cada día durante ocho días sucesivos a memorizar las primeras 158 líneas del poema sátiro de Víctor Hugo. En promedio, James memorizó una línea en 50 segundos. Luego, una vez que estableció esta base, se dispuso a memorizar el paraíso perdido de John Milton. Sin embargo, esta vez tardó un promedio de 57 segundos por línea. Resulta que practicar la memorización de memoria con el primer poema en realidad debilitó su capacidad para memorizar el segundo texto. La memorización de memoria simplemente no es suficiente. Para desarrollar nuestra memoria y facilitar el rendimiento educativo, necesitamos aprender las técnicas correctas. En los siguientes parpadeos, echamos un vistazo a algunos de Ellos Si quieres recordar mejor los nombres de las personas, convierte sus nombres en imágenes vívidas. Imagina estar en un cóctel en el que no conoces a nadie. ¿Ya estás empezando a sudar ante la idea de intentar aprender nuevos nombres? Si este es el caso, es posible que solo necesites hacer que los nombres abstractos sean más memorables para tu cerebro. ¿Por qué funciona? Veamos la paradoja de Baker barra Baker para ver cómo nuestro cerebro favorece la memorización de hechos más impresionantes. Los investigadores dieron a dos personas una imagen idéntica de un hombre. A una persona le dijeron que el apellido del hombre era Baker, y a la otra que el hombre trabajaba como panadero. Una semana después, se les volvió a mostrar la imagen, y se les pidió que recordaran la información proporcionada con ella. La persona a la que se le dijo que el hombre era panadero recordó su trabajo, mientras que la persona a la que se le dijo que el hombre se apellidaba era Baker era poco probable que recordara. Esta información ¿La razón? Recordamos las cosas en su contexto. En el ejemplo anterior, cuando se nos dice que alguien trabaja como panadero, se desencadena toda una red de asociaciones, lleva un gran sombrero blanco, amasa-masa, probablemente huela bien, incluso se puede sentir el calor que sale del horno donde trabaja. Toda esta información vívida hace que el nombre sea más fácil de recordar. Así que la próxima vez que necesites aprender un nombre nuevo, haz una asociación entre el sonido del nombre de la persona y una imagen vívida. Por ejemplo, Ronald Reagan podría convertirse en el pato Donald, Donald suena como Ronald, con una pistola de rayos, Reagan. Estas imágenes activan redes más amplias de asociaciones en la memoria, lo que hace que sean más fáciles de recordar que los nombres simples. Usa imágenes o emociones para recordar textos extensos. ¿Alguna vez has acampado bajo las estrellas con una cita, y lo único que faltaba era un Shakespeare bien recitado? Bueno, aunque la poesía no sea lo tuyo, recordar poemas o discursos famosos puede impresionar a cierto tipo de romántico. Pero, ¿cómo puedes memorizar un texto tan complicado? Para recordar pasajes enteros, puedes inventar tu propio alfabeto de imágenes como lo hizo Gunther Karsten, el famoso artista de la memoria alemán. El desafío de recordar la poesía radica en su abstracción, por lo que Karsten suele visualizar una palabra o un juego de palabras que suenan similares en su lugar. Para la palabra I, Karsten usa un círculo, porque un suena similar a Runde en alemán, y cuando el texto tiene un punto, se imagina clavando un clavo en ese lugar. La técnica de Karsten funciona especialmente bien con imágenes o juegos de palabras que son sexuales o divertidos, ya que estos son los tipos de imágenes que nuestro Cerebro recuerda mejor Por ejemplo, si necesitas recordar la palabra mejor, podrías imaginarte los mejores pechos que hayas visto en tu vida. Asignar emociones para recordar poemas o prosa es otro método utilizado por los atletas mentales, personas que usan su memoria para competir en eventos como el Campeonato de Memoria de los Estados Unidos. La atleta mental austríaca Corinna Draschi, por ejemplo, divide los poemas en pequeños fragmentos, y asigna una serie de emociones a cada segmento corto. En lugar de imágenes, utiliza los sentimientos para hacer que las palabras sean menos abstractas, y vincula las distintas partes del poema en un flujo continuo de emociones, que es más fácil de recordar que las palabras abstractas. Podría asociar un pasaje sobre la primavera con sentimientos de enamoramiento, mientras que simplemente podría asignar versos con un sentimiento de ira intensa al invierno. Para recordar hechos, asígnelos a una habitación de su palacio de la memoria. Ahora que tiene una idea de cómo convertir ideas abstractas en formas memorables, necesita saber cómo almacenarlas correctamente y recuperarlas a su antojo. Aquí es donde entra en juego tu palacio de la memoria. El palacio de la memoria, o método de Loki, como lo llamaban los romanos, asigna a cada imagen un lugar determinado a lo largo de una ruta conocida o un lugar que destaca en la mente. Debido a que nuestro cerebro es particularmente experto en recordar lugares, esta es una técnica muy eficaz. Para utilizar el método de los Loki, puedes elegir cualquier edificio o ruta que conozcas. Tomemos, por ejemplo, el hogar de su infancia. Puede imaginarse pararse frente a él y luego abrir la puerta principal. Tal vez entres en la cocina, luego gires a la izquierda, y así sucesivamente. La clave de este método es colocar mentalmente imágenes de las cosas que quieres recordar en puntos específicos a lo largo de la ruta elegida o en una habitación en particular. Podrías colocar mentalmente una barra de pan y una bolsa de tomates de tu lista de compras sobre la mesa de la cocina. Luego, cuando necesites recuperar tu lista de compras, simplemente sigue esta ruta y evoca las imágenes que pusiste allí. También puede utilizar lugares específicos de una habitación para almacenar información conectada o de un campo de especialización en particular. Si estudias varios cursos, por ejemplo, puedes usar una sala para biología, otra para historia, etc. Por supuesto, también puedes utilizar muchos palacios de memoria diferentes, como la ruta al trabajo o tu paseo favorito por el lago. Siempre y cuando conozcas la ruta o el lugar lo suficientemente bien como para recordarlo en detalle, te irá de maravilla.